Música Hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo video para el canal de minecraft Y ya saben que hacemos aquí ¿no? Entonces vamos a empezar Lo que quería hacer hoy es Bajar hacia allá abajo Si, hacia allá abajo Quiero ver que hay allá, a ver que nos encontramos No se, asi que Hacer algo que trópico Y unas antorchas Asi que Hacemos esto y Música Ahí esta Música 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 Ahí esta Música 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 Entonces Encontramos el carbón Que siempre nos viene bien Música 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 acabo de ir lo que quería es para juntar materiales para que podamos usar una armadura o espada aquí encontramos hierro pero quiero ver que hay allá abajo creo que hay un esqueleto no tengo palos 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 pero no tengo palos yo soy joven solo era un hoyo pero no pude venir por acá ahí encontré hierro, así que lo voy a quitar, igual seguiré haciendo como un caminito para ver si encuentro una cueva así grande, o a ver si me encuentro, vale, llego, pero yo no creo encontrar nada, así que aquí le seguimos, mejor pausa el video y cuando encuentre algo, ya, bueno ya regresamos y aquí encontré oro, pero no se como se quita, creo que con la piedra no se va a quitar, pero hasta acá ya bien, ya encontré por fin una cueva, por fin, así que la voy a, voy a mostrar que hay por acá, como se doy, muy ciegos, abajo de la lava siempre hay, siempre hay materiales, acá un poco de hierro, pero, tapo acá porque si no me voy a ir y como estoy muy listo, me voy a ir a la lava, no quiero moler, nunca lo me voy a ir, de hierro he encontrado 27, ya salgo ya, de ahí hay más, no está profundo, qué qué yo pensé que estaba muy grande me sigo por acá Y seguimos por acá a ver si Mirad Más lava Y seguimos por allá o por acá Y luego por acá La pisa azul Sí, sí, se llama así No, mira, ya, ya Ya vi algo, ya vi algo Pienso que me hubiera por ahí Pero para dónde, para dónde Pienso que me hubiera por ahí Se ve que no mucho Vamos por ahí Aunque creo que ya se me acabaron los bloques Bien, acá hay restos Vamos a prenderlo Más Solo ahora esto Pienso que era una cuba más grande Carbón No voy para allá Pero ya no tengo Deja consigo más piedra Y volvemos Encontré ya una cubita casi Lo puedo quedar en el bordo De acá Aquí encontré más oro Pero tengo un pico Pero tengo un pico de hierro Y aquí sí lo quiero Pero sin que cae el agua Ya no No lo vi, pero Bueno, pues no había nada Y no hay restos Y así por aquí Fue donde ya encontré una cuba Así que Vamos a ver Vamos a ver qué hay Y qué nos encontramos Carbón, carbón Más carbón Tierra No, pero aquí ya no hay nada Lo que más quiero encontrar es hierro Para hacer La armadura Porque Para tener más Como que Protección Ya que encontramos Ya No sé cuántos necesitan Entonces la armadura completa Y una espada Pero Voy a ver Cuántos logros juntas Por el momento Llego A 55 Propia con eso Pero Nuestro seguro Así que Mira A ver Si está por acá Mira ¿Qué vemos ahí? ¿Qué vemos ahí? Oro Oro Oigo Y por este Oro Si quiero ir No Con oro Diamante Diamante Con oro Diamante Diamante Encontramos Diamante Buena noticia Buena noticia Buena noticia Buena noticia Chao Pero Ahí está Pero ahí está El diamante Diamante No 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 A ver si lo agarro y no se quema Ahí está Vamos a ver cuántos de diamante hay Uuuuh, para una espada Solo hay tres, a poco Vamos a ver qué va a costar el diamante Ahí te dice, ahí te dice Voy por este lado, a ver qué La resta Yo creo que ya voy a hacer los materiales que tenemos para quitar el diamante A ver si no me voy, me quemo Si me acuerdo el camino de regreso Si me quedo ufff Genial Ahí más oro Y esto Vamos a ver para abajo Escucho una araña y un esqueleto Mirad que bajaron para el trabajo En este de arriba Ahora tengo un poquito de carbón Todo que ya tenemos Cuantos 58 de hielo No se cuantos se necesitan Para dar más Pero lo dejamos hasta aquí Así que no olviden dejar su comment Su like Y no olviden ver los otros videos Tampoco, tampoco Así que eso sería todo Y bye